La ley del presupuesto participativo nos permite hacer propuestas y que sean tomadas en cuenta. Yo soy Pitláhuac Sánchez Reyes. El presupuesto participativo 2021 en el que ganamos es para el equipamiento de nuestro centro comunitario, que tiene que ver con cuatro rubros, uno que es el equipamiento para ludoteca infantil para niños menores de tres años, ludoteca para adultos mayores, una mini biblioteca para promover la lectura en niños y jóvenes y para realizar eventos culturales. La ludoteca infantil tiene que ver con ese equipamiento, que son los toboganes, las rampas, las cosas que necesitan los niños para la estimulación de su psicomotricidad. Y la ludoteca para adultos mayores tiene que ver con un kit de 12 juegos para que se estimule la memoria, para que se estimule también la motricidad, porque los adultos mayores también tienen necesidad de movimiento, pero sobre todo para evitar el aislamiento, porque esto a los adultos mayores, como sabemos, comúnmente se sienten abandonados. Con este proyecto lo que pretendemos es recobrar nuestro sentido comunitario. Que hay veces que los vecinos caminan, es más, ni se conocen a veces, ni se saludan, pero el que le demos vida a nuestro salón comunitario con estas actividades nos va a permitir hacer nuevamente eso que le llamamos el tejido social. Este presupuesto que es del 2021 va a tener un impacto muy importante, va a caer muy bien para salir del aislamiento, para romper con esta sensación que nos ha dejado el COVID de encierro, con esta sensación de soledad, y que el presupuesto participativo caiga en el 2021, esperemos que ya se haya levantado el confinamiento, y eso siento que va a ser como una fiesta, una fiesta que podamos hacer en nuestro salón comunitario, porque además tenemos los recursos para eso. En este marco legal nos tomamos la participación, participamos, votamos, ejercimos nuestro derecho de voz y de voto. Y todo eso va haciendo que nuestra comunidad sea fortalecida.